Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo aquí, Kike Bravo. Estas son las efemérides para hoy, 2 de octubre, aquí en el PBO Digital. Un día como hoy, nace Mahatma Gandhi, líder de la independencia de la India. Él nació en el año 1869, un líder de paz, un líder importante de esa zona del mundo. Mahatma Gandhi nació en Porbandar India, un día como hoy, en el año 1869, falleció en Nueva Delhi, un 30 de enero del año 1948. Fue el dirigente más destacado del movimiento de independencia indio contra el Raj británico, para lo que practicó la desobediencia civil no violenta, además de pacifista, político, pensador y abogado hinduista indio. Un personaje de la paz, Mahatma Gandhi. Un día como hoy, en el año 1996, estrella frente a Chancay, el vuelo 603 de Aero Perú. Un accidente fatal, frente a las costas de Lima, prácticamente, en la zona de Chancay. El avión Aero Perú sufre un accidente mortal. El personal de mantenimiento, mire lo que pasó, olvidó retirar las cintas adhesivas a las entradas de impresión estática en el fuselaje del avión, ocasionando que el sistema de computadoras de vuelo enviase mensajes contradictorios y de falsa emergencia. El avión impactó en el Océano Pacífico, falleciendo sus 70 ocupantes. El accidente llevó prácticamente al cierre de la aerolínea. Vamos a estas horas de las efemerias con algo muy rico. Gánate uno de los vales de consumo de 100 soles que te regala PBO Digital y DeliBakery. Disfruta de un super desayuno familiar con tu chicharroncito, con tu tamalito, huevito revuelto con salchicha de guacho, tu camotito y café para toda tu gente. En el Facebook de PBO Digital entra el enlace del sorteo de DeliBakery y sigue las instrucciones. Ya lo sabes, ingresa al Facebook de PBO Digital, invita a tu familia. DeliBakery, qué rico. Volvemos aquí al PBO Digital con las efemerias de hoy 2 de octubre. Un día como hoy fallece el actor estadounidense Rod Caxon. Esto pasó en el año 1985. Caía un ícono de los actores norteamericanos que eran considerados ex símbolos. Rod Caxon falleció de sida. Un día como hoy, en el año 85 como les cuento, Rod Caxon murió afectado por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que era una enfermedad que recién empezaba a hacerse conocida por la sociedad mundial. La batalla por sobrevivir que prendió el famoso galán de sida y su voluntad por hacer público su estado de salud permitió tomar conciencia a muchos sectores de la gravedad del mal. La idea era que si a Rod Caxon le había sobrevenido esta enfermedad, había que tomar realmente conciencia de las implicancias que daba el sida cuando recién empezaba a hacerse conocido. En las efemerias musicales, un día como hoy, nace Sting. ¿Quién es Sting? El líder de la banda Dapolis. En las efemerias musicales consideramos a Dapolis una de las mejores bandas de rock de los últimos tiempos. Gordon Matthews Thomas Summer nace un día como hoy, en el año 1951. Exitoso bajista y vocalista de la banda Dapolis, su carrera también ha sido fructífera cuando ha hecho el trabajo como solista. Entre los temas que ha caracterizado su carrera destacan Spirits en The Material War. Tenemos que tener en cuenta a Roxanne, una de las canciones más importantes de Dapolis. Dapolis, message in the battle, mensaje en la botella, también de Dapolis, todos lanzados durante su paso por el famoso trío. Gordon Summer, más conocido como Sting, está de cumpleaños. Estas fueron las efemerias para hoy, 2 de octubre, aquí en el PBO Digital. Deja tus comentarios y comparte el video si te gustó. Chao. Chao.